Bismarck Travel Discovering the Magic of Travel Presenta ¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Los encontramos con el señor Benito Jiménez Quien es el papá de Javier Que nos está deleitando con una canción Vamos a conocer un poco de cómo empezó Pues ya lleva ya desde los 7 años cantando Él comenzó en la radio Y así se fue desenvolviendo poco a poco ¿A ti qué no? Desde los 7 años me dice que ya cantaba Desde los 7 años ya cantaba ¿Y dónde ha estado cantando? ¿Cómo podemos localizarlo? Él ha cantado, ha sido presentado en muchos lugares Con Sumel, Isla Mujeres, Playa del Carmen En todos lados ha cantado Y este... ¿Y en esta ocasión vino a formar parte del apoyo De esta posada, la navideña que se está haciendo La Casa de la Alegría? Efectivamente nosotros siempre hemos estado Al pie de la letra Con Casa de la Alegría Con Caritas Hemos siempre apoyado cuando se necesita Hemos estado ahí con ellos ¿Algún teléfono con el cual podemos contactar a su hijo? Sí, sí, cualquier contratación si quieren 92, 83, 149, 442 ¿Cuál es la canción que está interpretando en este momento? Mátalas, mátalas Para todas las mujeres, bonitas Muchísimas gracias Mátalas, mátalas Presentó Mátalas, mátalas